Les voy a mostrar una guitarra que creo que nunca les había mostrado, de hecho ya tiene algo de tiempo que la tengo, pero no la había yo enseñado por este medio. Vamos a ver qué es. Vean nada más. Esto de aquí. Lo que tenemos aquí es una Ernie Ball Music Man Steve Morse SMY2T. Una de las características más importantes de esta guitarra es que tiene una pastilla single coil aquí en una ubicación que normalmente no vemos. Usualmente esa la tenemos un poquito más al centro entre estas dos convokers. Además de que sigue teniendo una mica, pero esta mica es transparente para poder ver el top de maple, que véanlo, está flameado, hermoso. Control de pastillas de 5 pasos, un volumen, un tono. Y un brazo de Bird's Eye Maple. ¿Qué te parece esta hermosura? ¿Te comprarías una de estas o no?